Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a hacer un graffiti muy especial 3D con la palabra LOV. En tridimensional y en forma de corazón. Quédense hasta el final para ver los resultados. Espero que les guste. Vamos a usar tres colores para rellenar las letras. Que va a ser el rojo carmín, rojo y rosa. Y vamos a degradar todos estos colores para que se combinen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya terminamos de rellenar todas nuestras letras. Vamos a poner un poco de rosa. El cual también vamos a degradar con blanco. Para que todo se mezcle muy bien. Toda la orilla blanca y donde nos queda un poco de rosa. Lo vamos a degradar. Y se nos van a combinar estos colores. Se nos van a mezclar. Y no se va a ver a donde empieza y a donde termina. Vamos a hacer unos relieves para darle volumen. Vamos a hacer unos relieves para darle volumen a las letras. Y esto lo vamos a hacer con pluma. Así como lo vamos a hacer con pluma. Así como lo voy haciendo. Esto para que se vea en 3D. Y lo vamos a usar con pluma. Para que podamos entrar en los pequeños lugares. A donde con los colores se nos haría muy difícil. Gracias por ver el video. Bueno, ahora vamos a hacer un poco de rosa. Un pequeño sombreado de luz color rojo. Lo vamos a degradar con blanco y también con un poco de morado. Lo vamos a degradar muy bien para que se vea opaco. Vamos a degradar con un poco de rosa. Vamos a degradar con un poco de rosa. Vamos a también a poner unos toques de luz. Lo vamos a hacer con corrector. Los toques de luz que ustedes quieran. Traten de no excederse. No poner demasiados. Y bueno, pues prácticamente hemos terminado. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Compartan. Suscríbanse. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias.